Por instrucciones de la licenciada Eva Patricia Salazar de Marroquín, se están entregando las becas municipales correspondientes al segundo bimestre del ciclo escolar 2020-2021. Esta ocasión, al igual que el bimestre anterior, por la situación que estamos viviendo, se están haciendo la entrega a través de bloques. Ahorita ya estamos entregando el último bloque, que hoy se entregaron para educación especial, jardines de niños y primarias. El día de mañana vamos a continuar entregando, pero ya van a ser para educación secundaria. Igual vamos a empezar desde las ocho y media y pasado mañana vamos a entregar las de nivel medio superior y superior. Es muy importante, en la página de gobierno pueden revisar las personas, los horarios que les tocan a sus escuelas para que puedan venir a recogerlo. Es muy importante que acudan con su copia de la credencial de lector para facilitar la entrega y con todos los protocolos de salud. Ahorita aproximadamente van a ser como 350 personas. En todos los niveles. En todos los niveles, así es. Es un compromiso de la licenciada Eva Patricia y más en esta situación que algunas personas consideran que el hecho de que no asistan a la escuela físicamente no necesitan tanto el apoyo. Sin embargo, es al contrario, ya que tienen que hacer gastos ahorita con cuestiones de internet, cuestiones de ese tipo y por eso están recibiendo ahorita su apoyo. Y por eso la alcaldesa, como ella ha dicho, siempre está muy comprometida con la educación, siempre apoyando a los niños de Allende.